Hola bienvenidos a nuestros vídeos explicativos y estamos nuevamente con el tema del efecto Doppler que es una modificación de cómo escuchamos el sonido cuando hay movimiento entre el emisor y el receptor. Tenemos varias posibilidades al respecto del emisor y el receptor en cuanto a su movimiento. Tenemos aquí un dibujo muy genérico, tenemos un emisor una ambulancia y el observador o receptor que sería un ciclista que puede estar en un movimiento. Tenemos varias combinaciones que se pueden hacer. La fórmula general, esta que tenemos aquí arriba, es una fórmula muy peculiar. Si ustedes se dan cuenta tiene dobles signos, quiere decir que va a depender de las características del fenómeno, características de en qué circunstancia se realiza este movimiento y así poder deducirla. O sea, en el fondo tenemos que esta fórmula va a generar varias otras fórmulas. Veamos cómo se puede realizar esto. El emisor, que en este caso es esa ambulancia que está allí, puede estar en movimiento hacia el observador, alejándose del observador o puede estar detenida. Lo mismo el observador puede estar acercándose hacia la ambulancia que es el emisor, puede estar alejándose o puede estar detenida. Por lo tanto, hay una serie de combinaciones que son las que tenemos especificadas acá. Recordemos simbología, frecuencia emitida FE, frecuencia observada FO. Eso es lo que vamos a escuchar, FO. Recordemos nuevamente, no cambia el sonido, lo que cambia es cómo se escucha. Velocidad del observador BO, velocidad del emisor BE. Primera combinación que vamos a deducir es qué pasa cuando el emisor está detenido y el observador se acerca. O sea, el ciclista lo tenemos viajando hacia allá y el emisor está detenido. Recordemos un principio básico. Cuando el emisor o el observador se acercan, la frecuencia que se va a escuchar va a ser mayor. Cuando el emisor o el observador se alejan, o uno u otro, o los dos juntos, la frecuencia va a ser la menor posible. En este caso, el caso 1, con un emisor detenido y el observador acercándose, velocidad del emisor es cero. Por lo tanto, tenemos que en la fórmula general, esa BE pasa a ser un cero. Y el observador va a hacer que, al moverse hacia el emisor, va a hacer que la frecuencia escuchada va a ser mayor. Por lo tanto, debemos sumar arriba. ¿Qué pasa cuando el observador ahora se aleja de la ambulancia que está detenida? Ahí tenemos que su movimiento va a generar una disminución en la frecuencia, por lo tanto, restamos allí. Y como está detenido, sigue siendo la velocidad del emisor cero. Tenemos un tercer caso, cuando el emisor se acerca al observador detenido. Entonces tenemos que el ciclista, lo siento, se detuvo y la ambulancia se viene acercando a él. Al acercarse, aplicamos el principio de que cuando se acerca va a aumentar la frecuencia escuchada. Primero que todo, el observador detenido, por lo tanto, BO pasa a ser cero. Como abajo tenemos, o sea, como esto es una fracción que va a amplificar o disminuir la frecuencia emitida, para que aumente, la frecuencia debe ser multiplicada por un número mayor. Por lo tanto, abajo tenemos que restar. ¿Cuándo va a ser? O sea, no estamos diciendo que la velocidad del emisor sea negativa, lo que estamos diciendo es que su velocidad va a generar una mayor frecuencia y como eso está dentro del divisor de una fracción, tenemos que achicar ese divisor. Y así se logra una fracción mayor. En el cuarto caso, tenemos que el emisor se aleja de un observador detenido. O sea, tenemos ciclista aquí detenido y la ambulancia, en este caso, gráficamente iría como marcha atrás. Entonces, en ese caso, aplicamos nuevamente el principio. Como el emisor se está alejando, su efecto va a ser disminución de la frecuencia. Y tendríamos, en este caso, aumentar el divisor de la fracción con velocidad del observador cero. Ahora, ¿qué pasa cuando es el emisor y el observador los que se mueven? Tenemos ahí cuatro posibilidades. Que se persigan entre ellos o que vayan en sentido contrario. En el caso 5 tenemos que el emisor se acerca a un observador que se aleja. O sea, eso sería gráficamente lo que tenemos puesto acá. Una ambulancia moviéndose hacia acá y un observador alejándose de la ambulancia. Ahora, que vaya a mayor o menor velocidad, que efectivamente se esté alejando, no es relevante para el tema, sino que simplemente es hacia dónde se mueve. En este caso, se está moviendo en sentido de alejamiento de la ambulancia. Entonces, tenemos la velocidad del observador se considera negativa porque su efecto es a disminuir la frecuencia. Y la velocidad del emisor se considera negativa porque busca como efecto aumentar la frecuencia. Así que tendríamos ese caso allí. En el caso sexto de los que tenemos acá, tenemos un emisor que se aleja. La ambulancia, ahora podríamos decir, va a marcha atrás. Y el observador se acerca. O sea, ahora el ciclista se acerca hacia la ambulancia, pero la ambulancia va tratando de alejarse de él. Tenemos entonces el caso contrario del caso anterior, en el que la velocidad del observador trata de aumentar la frecuencia. Por lo tanto, en la parte superior tenemos que sumar. En cambio, el emisor trata de disminuir la frecuencia. Por lo tanto, en la parte de abajo tiene que aumentar el valor y eso se logra sumando a esa velocidad. Finalmente, tenemos los casos de movimiento en sentido contrario. En sentido contrario tenemos dos posibilidades. Si la ambulancia viene hacia acá y el observador del ciclista va hacia allá, hay dos momentos. Es antes que se encuentren y después que se encuentren. Cuando ya han pasado uno del otro. En el primer caso, antes que se encuentran, podemos decir que se acercan. Al acercarse, la velocidad del observador va al aumento, así que suma. La velocidad del emisor va al aumento, así que abajo tiene que restarse. En el caso de que se alejan, tenemos exactamente lo contrario. Arriba, tenemos que restar porque el observador trata de disminuir su frecuencia escuchada y el emisor trata también de disminuirlo, así que abajo debemos sumar. Como tenemos aquí ya todos los casos tratados, tú puedes, con estos ejemplos, puedes buscar los distintos problemas y así saber qué fórmula es la que debes ocupar para poder desarrollar cualquier aplicación de estos efectos. Aquí en el fondo tenemos todas las posibilidades que se pueden dar para aplicar este efecto que es bastante común. Nosotros lo escuchamos muchas veces, transmisiones de Fórmula 1. Cómo se desinfla el sonido cuando pasa un camión en la carretera al lado nosotros también lo podemos sentir al escuchar una ambulancia, es distinto cuando se viene acercando, cuando se aleja. Bueno, el efecto doble aquí lo tenemos ahora para calcular. Espero que les haya gustado y que sea muy útil para ustedes.